Realmente, Pedro Sánchez Castejón se comporta gobernando España como un auténtico caudillo. Él ha tomado un banco de pruebas al PSOE, al Partido Socialista Europeo Español. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido destruir al PSOE como un partido político democrático, con órganos de control democráticos. Eso le ha ido bien, porque él ha conseguido, con esa táctica, tener todo el poder, absolutamente todo el poder, sin ningún tipo de control. Acuérdate, Carlos, que empezó por lo de darle el poder a las bases, ¿no? Todas las bases, las bases deciden todo. El Comité Federal desaparece, solo existe como nombre, pero no tiene ningún tipo de competencia desde el punto de vista del control, y las bases tienen todo el poder. Pero es que a las bases no las ha consultado nunca, más que para que le hicieran secretario general del PSOE. A partir de que le hicieron secretario general del PSOE y de que consiguió todo el poder, ha dejado de consultarlas. Entonces, él se comporta como un auténtico caudillo en el PSOE, y ese mismo modelo traslada a la sociedad española.